A las 9 de la mañana está citada una mega marcha, Galleros Unidos de Sonora, este 24 de septiembre, a las 9 de la mañana la gasolina del faro, van a partir de ahí, van al Congreso o a Palacio de Gobierno, alguno de estas sedes de poderes, y van a protestar contra la ley de protección animal, esta ley que expresamente prohíbe las peleas de gallos y las peleas de perros. Ya hubo una manifestación en el contexto del tercer informe del gobernador Alfonso Durazo de los creadores de gallos de pelea, en donde manifiestan que están en riesgo, pues, más de mil familias, algo así, es lo que comentaron. Bueno, hoy es la manifestación y la mesa de análisis de los martes con Jesús Moreno Durazo y Norman Navarro. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Carlos, buenos días, buenos días, Norman. Un saludo a la audiencia, muy bien. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos, buen día. Buen día, Norman. A la audiencia de Hermosillo y de Ciudad Obregón. Bueno, ayer estuvo aquí David Figueroa, el diputado del Partido Verde, y uno de los promoventes de esta iniciativa, que se aprobó el 12 de septiembre, pasado, un día antes del informe del gobernador, y en donde él aclaraba que la única prohibición que establece esta ley es a las peleas de gallos y las peleas de perros y el cerdo... El cochi encebado. El cochi encebado. Aquí en honor no se le dice cerdo encebado, le dice cochi. Exactamente. De eso sí lo dice la ley, así lo menciona la ley, como cochi encebado. Es algo muy sonoriente. Sí. Y que, bueno, que en el tema de las cabalgatas, que estas no se prohibían, que se regulaban, el tema de los rodeos no se prohibían, se regulaban, y así un largo etcétera. Y en cuanto al manejo del ganado en los ranchos, pues tienen que chicotear las vacas, ¿no?, para poderlas mover los ganaderos, ¿no? Sí, pues existen ya formas y maneras. Exactamente, que lo van a precisar en las leyes secundarias, o bueno, más bien en los reglamentos, los reglamentos. Pero bueno, es una ley que ha generado mucha polémica, Jesús. Sí, precisamente por eso, Juan Carlos, lo menos que uno debe hacer responsablemente, porque efectivamente ha generado mucha polémica. Por un lado, algunos espacios periodísticos han estado insistiendo en los huecos, en los vacíos, en las fallas que trae la iniciativa, que trae la ley, y por otro lado, el Congreso estaba tratando de defenderlo. A ver, un poquito para contextualizar a la audiencia, la Ley de Protección y Bienestar Animal, así se llama, fue promovida por la diputada Ernestina Castro de Morena, por Guadalupe Gómez Lizárraga del PT, por David Figueroa del Partido Verde, y por Paloma Terán de Encuentro Solidario. Es una ley que tiene 65 páginas, tiene 90 artículos más 10 transitorios. Se publicó, como bien señalas, el 12 de septiembre, y tiene algunas omisiones, o hasta en la redacción me refiero, y hasta errores de dedo graves que ahorita podemos comentar. Si quieres, vemos asuntos de fondo, y luego nos vamos al asunto de forma. Estuve investigando cómo se dio la sesión en la que se aprobó esa ley, cuántos puntos iban en la orden del día, cuántos agregaron repentinamente, sin el consentimiento de la oposición, entre otros, la votación de esta ley. ¿Qué prohíbe expresamente la ley? Lo primero que tienes que preguntar es, bueno, ¿qué ha sido motivo de polémica y qué es lo que prohíbe expresamente la ley? El artículo 44 de la ley, si alguien quiere evitarse toda la exposición de motivos, toda la parte de las instancias que intervienen para el buen funcionamiento de esta ley, o que deberán intervenir, para ser más precisos, para el buen funcionamiento de esta ley, una vez que se redacte la normatividad secundaria, como te decía el diputado del Verde ayer aquí, pues hay algo explícito que prohíbe la ley. Dice, queda prohibido en el estado de Sonora, por cualquier motivo, el establecimiento y operación de espectáculos circenses. Adiós a los circos. Adiós a los circos de las carpas que recorrían las ciudades, eso ya no se pueden hacer. Donde se utilizan animales, coma, taurinos o corridas de toros, eso ya estaba prohibido, coma, novilladas, uso de calandrias, peleas de gallos, peleas de perros, gallo enterrado, cochi encebado, ya sean fijos o itinerantes, públicos o privados, así como espectáculos de adiestramiento y entrenamiento familiar, en los que cualquier animal sea víctima de abuso o maltrato. Ahí hay un punto y aparte. Luego retoma otro tema, sin ningún vínculo en la redacción, es decir, sin a sí mismo, además de, dice, punto y aparte, la realización de jaripeos, rodeos, carreras de caballos, cabangatas, ferias ganaderas y el uso de ponis como paseos recreativos podrán llevarse a cabo siempre y cuando se cuente con permisos expedidos por la Dirección General de Protección y Bienestar Animal del CEDES. Parecería que esto sí y lo otro no. A mí me generó confusión al leer la redacción de la ley. Voy a comentar contigo, con la audiencia, con Norman, algunos hallazgos que me parecieron una perlita que vale la pena retomar, que creo que no se han comentado, puedo estar yo equivocado. Del artículo 44, la fracción sexta, la venta y explotación de animales en la vía pública o en vehículos. Pues a mí me ha tocado ver varias ventas de huskies, por ejemplo, de perritos de huskies por el norte de la ciudad, que son animales que a mí me gustan mucho, eso ya quedaría prohibido. Queda prohibida la venta ilegal de animales de compañía y silvestres en medios impresos, digitales y redes sociales. Ojo para los negocios que vendían animalitos. Había uno que se llamaba, voy a decir el comercial, Pequeños Amigos, ¿se acuerdan? Era muy famoso. Bueno, la venta, artículo octavo, artículo octavo, la venta de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, tianguis, mercados, también quedan prohibidos. Esos no van. De el mismo artículo, la fracción vigesimo tercera, se prohíbe el uso de animales en cualquier tipo de eventos o espectáculos públicos o privados, en instalaciones fijas, móviles o itinerantes, así como de recreación, en instituciones educativas, ferias, quermeses y demás. Perdón, el capítulo cuarto, en el artículo cuarenta y siete, este me llamó mucho la atención y también me llamó la atención que, por ejemplo, David Fioroa no te comentara nada ayer al respecto. El artículo cuarenta y siete habla de los tutores, guardianes o responsables de los animales de trabajo y de entrenamiento. Están obligados a, ojo, fracción tercera, resguardarlos de los climas extremos, tales como lluvia, calor o frío. Yo lo primero que pensé es los rancheros, por ejemplo, de la sierra. David Fioroa es de Aribabi. En la región de Aribabi está Huachinera, Bavispe, Bacerac, San Miguel, poquito más abajo están Acorichico, Bacadehuac. Si tú conoces la zona, Juan Carlos, yo conozco ranchos en esa región y los climas son terribles, son tremendos los climas. Ahí vas en agosto y te viene bien una chavarrita. Entonces ya no te quiero platicar cómo es en el invierno. Entonces lo primero que pensé es, pues, ¿qué van a hacer? Van a ir a los ranchos a ver si tienen caballerizas, si les prenden un calentón a los caballos cuando regresan de campear. Eso es una cosa que, a ver, luego dicen en la ley secundaria. ¿Y para qué ponen eso, hombre? Alguien con un mínimo conocimiento de esto no redacta estas aberraciones. Artículo quinto, acondicionar un lugar seguro que proteja a los animales de las inclemencias del tiempo, antes y después de prestar servicios, así como mantenerlo limpio. Otra vez, tendrían que hacer lo mismo. Del artículo 48, fracción tercera, matar un animal sano o enfermo a menos que tenga una condición letal o un peligro inminente. Vale la pena recordar, sobre todo en los pueblos de Sonora. Todavía se matan vacas sanas para el consumo de las comunidades. Se vende la carne, se anuncia y se vende, o para secarlas y venderlas o seca o machaca. Ahí hay otro detalle que vale la pena revisar de la iniciativa. Se sacrifica ganado en los pueblos para consumo de la misma comunidad. Me llamó la atención una misión muy sencilla, pero no es permisible de ninguna manera en una redacción de una ley. El artículo 50 habla de la circulación de vehículos, dice, ¿no? No dice de vehículos. Y el artículo 52 dice el adiestramiento de perros de seguridad, animales de compañer o domésticos. Quisieron poner de compañía. Me da la impresión de que fue una ley que sacaron rápido, que sacaron al vapor, que sacaron en la rodilla. No estoy de acuerdo, como cerraba tu comentario el diputado del Verde ayer, diciendo, es que hay mucho rezago en la legislatura anterior. Y esa ley venía de la legislatura anterior. Que hay que sacarlo todo. No, señor, no hay que sacarlo todo. O sea, no hay que sacar leyes nomás por sacarlas. Por cierto, una misión que no encuentro. Yo leí más o menos, creo que toda la ley, las 65 cuartillas. Y no encuentro qué pasa con los animales estos de casa. Me llamó mucho la atención eso. Que no hay un trato ahí. No lo ubico. No lo ubico. A lo mejor se me pasó, pero no lo ubico. Yo era anoche cuando lo estaba leyendo, pero no lo ubico. Sí. Y si quieres, ahorita entramos para no caparar en la mesa norma al tema de la forma, cómo se votó la ley, que también es interesante. Sí, bueno, dijo David que hubo tres parlamentos abiertos en la legislatura anterior, en el contexto de la elección, junio-julio. Entonces, también de vacaciones de verano para muchas personas. Y fue una iniciativa que originalmente mandó el gobernador. El texto es del gobernador. Es una iniciativa que originalmente mandó el gobernador, pero se vota justo cuando se estaba votando el trámite de la reforma al Poder Judicial. Sí. Y justo cuando Alejandra López Noriega hablaba de misoginia en el PAN y que se iba a Morena, o no necesariamente así, y que iba a votar a favor de la reforma judicial. Entonces, yo tengo la impresión de que en medio de tanto humo dijeron que se vaya. Porque esa sesión llevaba siete puntos la orden del día. Metieron doce. Sí. Ahí está un primer detalle de forma. Metieron doce, es decir, les aventaron, como dicen en el Congreso de la Unión, cinco bolas rápidas a la oposición y como que no supieron qué hacer. Y tengo un poco los detalles de cómo se comportó la oposición también ahí. Sí, Norman. Y no supieron por dónde batear. No. Bueno, para comenzar, ya no hay circos con animales. El último gran circo que estuvo aquí, el... Ya tiene años prohibido, ¿no? Sí, sí. El uso de animales en circos. Sí, de hecho ya había una ley de protección animal, ¿no? Que empujó, ¿te acuerdas? David... Palafox. Palafox. Sí, sí, sí. Estuve en el gran circo americano. Muy buen espectáculo, me acordé de mi niñez, pero ahí traían un espectáculo, fíjate, muy cortito, son como dos, tres minutos, en donde tres de las coristas que bailan al inicio y que pasaban siempre en los circos, traen unos como arneses con formas de caballo y con luces y con música. Y es un recuerdo de cuando se usaron los animales en los circos aquí en México. Y ahí te lo explican. Es para recordar. Y en ese momento se me transformó, ese momento, ese instante, me regresó a la niñez. A cuando entraban aquellos caballos percherones a dar vuelta y brincaban y hacían suertes y había perritos que brincaban y hacían suertes. Y ahorita eso, nuestros hijos jamás lo van a conocer. Nuestros nietos menos. Todavía no soy abuelo, ¿no? Pero que yo sepa. Pero nuestros hijos y nuestros nietos jamás van a ver animales en los circos, jamás van a ver a un tigre y a un león que era muy espectacular y a verlos. Y pasó en varias ocasiones que no faltaba un chamaquito que metía el brazo o un señor que iba borracho y metía la mano y se los arrancaba completo el tigre. Pasó y me estaba acordando con alguien ayer, antier, que estaba el elefante y te tomaban fotos con el elefante. Eso ya jamás se va a volver a ver. Y comencé a recordar, fíjate, en los años ochentas se prohibió la pesca de la caguama. Algo que esta generación y estas generaciones de la actualidad no han probado y no lo van a probar. Quizás en muchas décadas más, porque la manera en que se va a recuperar la caguama es muy lento. Entonces, les digo yo, estos cambios que han sido graduales, que no comenzaron ayer con lo que mandó el señor gobernador y no comenzaron antier con la otra ley de protección animal. No, comenzaron hace décadas de cómo concientizarnos sobre el sufrimiento de los animales que también son seres vivos y que nos ha tocado ver muchos casos en donde hay gente que trata bien a sus animales y hay gente que maltrata a los animales. Digo, si hay gente que maltrata a los seres humanos, como los mafiosos, pues claro que maltratan a estos otros. Y a mí me llama mucho la atención esto de los galleros, porque fue algo que comenzó a manejarse mucho en las redes. Alguien comenzó a hacerle como producción a los galleros para que hicieran manifestación, y creo que es la manifestación que viene hoy, porque ahí se maneja obviamente mucho dinero. En los palenques se maneja muchísimo dinero, en las peleas de gallos, ya sean legales o clandestinas, porque las existe clandestinas, se maneja mucho dinero en apuestas. Y son muchos intereses que a lo mejor son intereses de gente que tiene dinero bien habido, pero también sabemos y nos consta que hay gente de dinero mal habido. Y estamos hablando de la mafia, estamos hablando de la mafia de cruce de personas, de cruce de drogas, de cruce de armas. Es la mafia. No podemos voltearnos a ver a otro lado. Por eso están de repente las ciudades incendiadas en Culiacán, de repente las balaceras en Ciudad Obregón, porque están decretando el mando único en varias ciudades para retirar a la policía local, porque están infestadas con la mafia. Es la mafia. La mafia está metida hasta con los niños que están escuchando estas canciones, esta música que tiene mucha producción y que tiene mucho apoyo en las redes, que es dinero, para estarle metiendo en la cabeza que la mafia es algo normal. Y nada más les recuerdo, porque ahorita también está en comisiones lo de la ley de la Guardia Nacional. ¿Por qué no quieren que se militarice? Les voy a decir algo. Cuando se cambia y se hace la propuesta de crear una Guardia Nacional, tuvieron que aceptar a 26 mil policías federales, que ya estaban involucrados con las mafias en México, tuvieron que aceptarlos porque la Suprema Corte de Justicia los amparó para que entraran a la Guardia Nacional. Todavía sigue habiendo más de 15 mil policías federales, de aquellos viejos federales que querían seguir viviendo en hoteles de lujo, en donde recibían a sus amigos narcos para seguir tomando y tomando cocaína, y donde recibían mujeres de la vida galante para seguir viviendo una gran vida, y les exigieron que como guardias nacionales tenían que ir a vivir al cuartel de la Guardia Nacional y constreñirse a una vida militar para no estar en contacto con gente rara. Otra vez volvemos al tema de la mafia. Las mafias tienen tomado todo. Yo sé que el tema no iba por ahí, Jesús, pero nos obliga, tenemos que hablar de frente y decir, son las mafias lo que está detrás de muchas de estas cosas. Y por eso no quieren, porque la Guardia Nacional, al hacerse directo de la Sedena, van a tener que sacar a más de 15 mil elementos que eran de la vieja policía federal, aquella vieja policía federal que manejó García Luna, que ahorita está por recibir cadena perpetua, ojalá, en Estados Unidos, aquella vieja policía federal que nos tocó ver tantas veces que no se vestían con uniforme, porque a mí me tocó aquella época de la Policía Judicial Federal en que andaban vestidos como buchones los comandantes y traían sombreros y traían alhajas y parecían narcotraficantes los policías federales. Ahorita yo veo un elemento de la Guardia Nacional y digo, ah, se ve la diferencia, sí se ve la diferencia. Y acuérdense del Domingo Rojo, aquí en Hermosillo, aquí en Hermosillo comenzó a limpiarse de madrinas, porque un madrina fue y asesinó gente aquí en la Colonia Pimentel, aquí en el norte, y trataron de cubrirlo. La Policía Judicial Federal trató de cubrirlo en ese momento y tuvo el apoyo de los gobiernos para que no se dijera que había gente metida ayudándoles y que no eran agentes federales. Está esto todavía muy invadido. La Guardia Nacional todavía tiene mucha gente de esa vieja Policía Judicial Federal que están metidos y que les están pasando mucha información. Yo sé que no iba para allá el tema de los animales, pero ya me brinqué de un lado a otro. Bueno, el asunto de los galleros te llevó a eso, pues. Porque está metida la mafia en todos lados. Está metida la mafia por donde tú voltees en bienes inmuebles. Está metido en negocios. Está metido con periodistas. Está metido con políticos. La mafia está metida en muchas partes. Te digo que hasta en la música está metida. Sí. Jesús. No, nada más para terminar el comentario a propósito de cómo se dio la votación. Revisábamos ahorita el tema de fondo de la iniciativa. Lo que a mí me comparten algunos diputados y diputadas con los que tuve posibilidad de hablar es que primero que se solicitó una votación de urgente y obvia resolución el día de la sesión. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué una iniciativa de este tipo, así como de urgente y obvia resolución, sin discutirla, sin analizarla, sin abrirla a más parlamentos abiertos? Entonces, el diputado del PRI, Emeterio Ochoa, dice que se regrese a comisiones, que se regrese a comisiones para que se discuta, más o menos en la misma lógica estuvieron Manuel Scott, de Movimiento Ciudadano, Juan Pablo Areníbar, del PAN, y Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano, que menciona que hay irregularidades y que no eran las formas de impulsar una iniciativa de este tipo. Iris Sánchez-Chu comenta en la sesión también que esto se debería socializar más, que el tema se debería socializar más. Entonces, esa parte de la oposición, después de los pronunciamientos, hay una votación para que se dispense el trámite a comisión y se vote ahí mismo, en la sesión. Votaron en contra Manuel Scott, Gabriela Félix, Juan Pablo Areníbar, Emeterio Ochoa, e Iris Sánchez-Chu. Me informan que la diputada del PRD, Gabriela Tapia, no estaba, como tampoco estaban algunos diputados de Morena. Entonces, se da la opción de discutir el asunto en lo general o en lo particular, pero al parecer ahí nadie pide la voz. Nadie pide la voz para esa discusión en lo general o en lo particular, por lo que se pasa a votación en un solo acto. Y ahí se fue la iniciativa. Sí. No la leyeron, evidentemente. Yo creo que no la leyeron. Yo tengo la impresión de que no la leyeron. Y como te digo, ahí se puede justificar, y para eso son las leyes secundarias. A los animales, pensaron en perros y gatos. Sí, vamos a protegerlos y punto, ¿no? A favor. Es lo fundamental de la ley, pero trae todas estas perlitas. Sí, no, pero por eso te digo, o sea, se entiende que haya tiempo y así funciona el Parlamento, así funcionan los congresos, para elaborar la normatividad secundaria. Eso es absolutamente, y qué bueno que así sea. Pero hay temas ahí que son completamente evitables como para ir a una ley secundaria. Ahora, luego viene la semana pasada Juan Ochoa, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, en una entrevista, y dice, le vamos a pedir al gobernador, y le vamos a pedir al gobernador que cambie, que cambie. Uy, maestro, espérate. Digo, gracias por la sinceridad. Pues no, la ley la votó el Congreso. ¿Cómo qué negocios tiene que hacer el gobernador ahí? Pero bueno, creo que se evidenció el señor Ochoa de quién fue el que propuso y quién fue el que mandó que se aprobara esta ley así casi casi de urgente y obvia resolución. ¿El Ejecutivo la propone? Sí, claro, el Ejecutivo la propone. Pero sí te voy a decir, y son otros detalles que ahorita que estabas leyendo me estoy haciendo memoria. Cuando se hacía la quermés de catedral, me tocó desde niño estar viendo la quermés de catedral, le mandaban un montón de pollitos. Sí, sí, sí. Y ahí aparecían los pollitos pisados, aplastados, muertos. Andaban los niños con los pollitos en la mano, los apretaban. Después se comenzó a poner de moda que a los pollitos los pintaran de rosa, de azul, de verde. Y era un mare magnum. Ahorita todavía sigue habiendo ahí en la Plaza Zaragoza gente que llega con cajas de cartón, ni siquiera con un contenedor de transporte, y llega con cuatro o seis perritos que tuvo su perra y que mira y que te los vende. Esa es lo que me refería. Es lo que está diciendo la ley. O sea, la ley está tratando de poner orden en donde ya está el desorden. Y es mucho el desorden, porque no nada más está en la Plaza Zaragoza, está en muchísimas partes y en los periódicos también. Y están cruzando perros papás con las perras hijas y con las perras nietas. Y es un mare magnum de negocio fuera de la ley, porque ahora ya hay una ley. Gracias. Gracias, Norma Navarro. Gracias, Jesús Moreno. Gracias, Juan Carlos. Reporte 100.